Vamos a empezar con la sesión que tenemos dedicada hoy de dirección comercial a la planificación comercial. Bueno, en primer lugar me voy a presentar, puesto que ya son las siete y media pasadas. Mi nombre es Aranza Zubayón Ornillos, soy licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de Valladolid y también estudié un máster en Dirección y Administración de Empresas 1-9A en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Entonces, durante 13 años fui asesorada a emprendedores, desarrollando también programas de fomento del espíritu emprendedor en Castilla y León. Yo soy de Valladolid, ciudad desde la que estoy impartiendo esta sesión. Y, bueno, pues tanto a veces predicar, que también decidí poner mi propia empresa. Soy consultora empresarial y también doy formación en la Escuela de Negocios y Dirección. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, pues vamos a proceder a la sesión de hoy. Vamos a ver qué es lo que vamos a dar. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión? Bueno, pues vamos a ver un poco cómo se trata la rentabilidad de este departamento. Vamos a hacer una pequeña introducción también al departamento comercial, pues unas funciones y las características de este departamento comercial, etc. Es decir, veremos un poquito cómo está estructurado. Bueno, en las anteriores sesiones, yo no sé si habéis indagado, están publicadas también otras sesiones en las que, previas a esta sesión, pues damos una sesión en la que sí que vemos, entramos en cada una de las funciones concretas dentro de las distintas figuras que pueden aparecer dentro de los departamentos comerciales. Y vemos ahí aún más y vemos también cómo se deben hacer las divisiones territoriales, ponemos los distintos métodos y también vemos las herramientas que se utilizan dentro de este departamento. Ahora lo que vamos a hacer es ver un poco, pues, estudiar la rentabilidad del departamento comercial en el sentido de analizar qué son los beneficios y los costes que aportan a la empresa. Vamos a tratar de ver cómo se puede hacer una previsión de ventas y cómo la fuerza dentro del departamento comercial. Y también vamos a ver lo que son herramientas y métodos para controlar esta actividad comercial. Esos son los aspectos básicos que vamos a ver a lo largo de la sesión. Tener en cuenta que, bueno, pues, a lo largo de las sesiones anteriores, pues, hemos visto el departamento comercial, ¿vale? Se han analizado cuáles son las funciones del departamento comercial, el departamento de ventas, las divisiones territoriales, cuáles son las herramientas que se estructuran dentro del departamento comercial y la figura comercial. La figura comercial es una de las funciones estratégicas de la empresa por una razón muy clara, porque realmente son los encargados de vender los productos o los servicios que realmente comercializan la empresa. Por muy buenos que sean estos servicios, si las empresas no saben venderlos o comercializarlos o, digamos, colocarlos en el mercado, pues, por muy buenos que sean los servicios, realmente, pues, si no hay una buena función comercial detrás, la empresa no va a tener la rentabilidad deseada. Entonces, tener en cuenta que, bueno, la función comercial es una de las funciones estratégicas de la empresa, ya que realmente, pues, se encarga de comercializar estos productos o servicios de la misma y realmente es la que nos hace ganar cuota de mercado. Por ello, es muy importante gestionarla correctamente. Gestionarla en el sentido de saberla dimensionar y después, digamos, saberla, digamos, gestionar, ¿vale? En el sentido de que si ya la hemos dimensionado correctamente, la debemos de saber gestionar correctamente y por ello también hay que saberla controlar. Es decir, saber exactamente, pues, cómo se debe manejar nuestro departamento comercial. Por ello, pues, es muy importante, pues, diseñar una correcta estructura para intentar maximizar el beneficio. Como todos los departamentos, este beneficio, pues, va a ir, digamos, va a depender, pues, de los beneficios que aporta con respecto a los costes. Una de las misiones del departamento comercial, según Lorenzo Iniesta, pues, es la de planificar, dirigir y controlar el equipo comercial, pues, para intentar cumplir estos objetivos previstos dentro de la empresa. Y va a ser la dirección de ventas, realmente la responsable directa de lograr los ingresos. Es decir, son los directores los que son responsables de las ventas que realizan dentro del departamento con el fin de aumentar esta cuota de mercado y, digamos, optimizar el beneficio del negocio. Ellos son los responsables últimos. Tened en cuenta que el departamento comercial se encuentra inmerso dentro de una de las actividades principales de la empresa, que son, bueno, todas las actividades primarias, según la cadena de deportes, que es la figura que aquí tenéis reflejada, y que, bueno, está incluida dentro de lo que es el departamento de marketing. El departamento comercial, bueno, es uno de las, digamos, de las actividades primarias y debe de estar sincronizada, pues, con el resto de departamentos de la empresa. Es decir, tiene que estar muy bien sincronizada y comunicada con el resto de departamentos de la empresa, pues, con los departamentos, pues, con los de departamentos de producción, el financiero, el de recursos humanos, entre otros, ¿vale? Pues, para que realmente funcione correctamente. Sería ilógico, pues, que un comercial venda más cantidades que, por ejemplo, la empresa produzca. Es decir, tiene que saber exactamente cuál es la capacidad productiva de la empresa, saber exactamente cuál es ese máximo, pues, para intentar, digamos, intentar hacer lo máximo, ojalá, pues, así, a las ventas de la empresa, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Perfecto. Bueno, pues, una vez que ya tenemos ubicada nuestro departamento comercial dentro de la estructura organizativa de la empresa, pues, vamos a ver cómo vamos a analizar esa rentabilidad del departamento comercial. A la hora de planificar nuestro departamento comercial, debemos pensar en términos de rentabilidad. Es decir, vamos a ver cuál es la diferencia entre los costes y los beneficios de la empresa. ¿De qué factores va a depender esos beneficios y esos costes? Pues, de tres aspectos fundamentales. Por un lado, el coste del departamento, por otro lado, del coste derivado de su mal funcionamiento y también vamos a analizar, pues, con los beneficios que reporta, ¿vale? Esos son los tres factores que miden la rentabilidad de un departamento comercial. Estará claro los beneficios menos los costes del propio departamento. Vamos a ver en qué debemos pararnos a pensar en cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a analizar los costes derivados del mal funcionamiento. Parece que son unos costes que muchas empresas no los tienen en cuenta, pero que son bastante importantes. Realmente, bueno, como os he dicho antes, el departamento comercial está incluido dentro de las cinco, bueno, dentro de las cinco funciones primarias de deporte, siendo, pues, realmente un pilar fundamental para la empresa, de tal forma que tenemos que garantizar su buen funcionamiento. Por ello, pues, debemos evaluar cuál es el coste que nos puede reportar un mal funcionamiento de este departamento. Por un lado, tendríamos los costes directos, ¿vale? Que serían, pues, aquellas pérdidas que son inmediatas y que vienen, pues, dependen, pues, de las reclamaciones y de las devoluciones que realmente nos están implicando, pues, pérdidas en tiempo, en trámites, en acciones legales derivadas en algunos casos y también, pues, esfuerzo, es decir, mucho coste laboral, esfuerzos en solucionar, pues, ciertas situaciones críticas. Y también tiene una serie de costes indirectos que realmente, pues, han de ser muy tenidos en cuenta por las empresas porque, además, son unos costes que son a largo plazo y que, habitualmente, pues, las empresas no los tienen en cuenta y que suponen un deterioro de la imagen de la empresa o de una insatisfacción de los clientes y la pérdida de oportunidad de crecimiento. Tened en cuenta que una insatisfacción de los clientes normalmente cuando hay un efecto de referencia, cuando un cliente está insatisfecho se lo suele comunicar a 11 posibles clientes. Entonces, daros cuenta que existe una gran pérdida de imagen por parte de la empresa y que, digamos que para intentar compensarlo a la empresa, tendría que hacer grandes esfuerzos en marketing. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre los costes de más funcionamiento de la empresa? No. Perfecto. Pues, otro de los aspectos que analizamos dentro de los costes de la empresa sería el siguiente, es decir, por un lado hemos dicho los costes indirectos, los costes del departamento, que en cuyo caso, pues, ya lo vimos en las anteriores sesiones, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Vendiendo por el coste de personal indirecto, es decir, que son los salarios realmente de los vendedores, en este caso los salarios, pues, se pueden calcular por varios, o sea, digamos que, digamos la dimensión del coste de la fuerza de ventas, es decir, la dimensión del departamento comercial, pues, se pueden realizar por distintos métodos. Nosotros hemos visto, pues, lo tenéis dentro de la documentación, si tenéis alguna duda me la planteáis, serían los métodos simples y los métodos de las cargas de trabajo. El segundo coste serían los costes de personal directo. El personal indirecto es aquel personal que sirve de apoyo a los comerciales dentro de la empresa y que realmente, pues, nos encargan, digamos, de atención directa a los clientes o de adquirir esa cuota de venta. ¿Y quiénes son? Pues, vienen a ser los supervisores, los mandos intermedios, los administrativos, incluso los propios directores, es decir, de tal forma que aportan la estructura a los vendedores, pero, digamos, no están en relación directa con los propios clientes. El coste de desempeño de la actividad, es decir, estos son, pues, digamos, todos los gastos que van inherentes derivados de la propia actividad comercial de los vendedores, es decir, tales como los desplazamientos en casis, transportes públicos, vuelos, viajes, kilometraje, gasolina, etc. Los gastos de representación también se distribuían dentro de estos costes de desempeño de la actividad que incluyen, pues, comidas, cenas, desayunos, invitaciones a eventos, por ejemplo, y también, pues, todas las actividades de merchandising del departamento comercial. Y también los costes por improductividad. Tener en cuenta que un comercial no está al 100% de sus horas trabajando con los clientes, sino que también tienen que dedicar parte de su horario laboral a desarrollar tareas administrativas, de organización a desplazarse. Y, bueno, este tiempo normalmente se estima que suele ser un 30% de su fórmula laboral. Daros cuenta de la importancia de ese tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el coste del departamento no solo es lo que nos cuesta el salario de los vendedores directamente, sino que incluyen otra serie de costes, como pueden ser por los que acabamos de ver el coste del salario de los vendedores, el coste también del personal indirecto que esté implicado dentro del departamento comercial y que, digamos, aportan la estructura necesaria para que los comerciales puedan trabajar, el coste de desempeño de la actividad, es decir, los gastos de, digamos, de representación o de desplazamiento de los propios comerciales, y también los costes de improductividad. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre los costes del departamento? Entonces, con respecto a los costes... A ver, un compañero pregunta que entonces, con respecto a los costes del personal indirecto, ¿se incluye todo el personal de apoyo independientemente que pertenezcan al departamento comercial? No. No, se incluye solo aquel personal indirecto que, digamos, apoya al departamento comercial. Es decir, si tenemos un administrativo que se encarga un poco de las gestiones de las facturas de los comerciales, pues sí, ahí se incluirían dentro del departamento comercial. ¿Vale? Pero si tenemos un administrativo que se está encargando, digamos, o lo que se pueden hacer muchas veces, lo que se hacen es dividir. O sea, si tenemos un solo administrativo para toda la empresa, pues a lo mejor imputamos parte de su jornada laboral al departamento comercial y la que corresponda, por ejemplo, al departamento de producción, pues se imputaría al departamento de producción. Por ejemplo, el departamento de producción, pues es la gestión de todas las materias primas pues necesarias para elaborar un determinado producto. ¿Vale? Perfecto. Así me gusta que me vayáis preguntando, ¿eh? Así que no os quedéis con ninguna pregunta ahí en la cabeza, sino que me la digáis. Entonces, ¿el resto de costes de salarios son estructurales? Sí. Es decir, aquí lo que el departamento comercial solo tienes que imputar los costes comerciales. Es decir, pero incluso... A ver, los costes estructurales tienen que ser los costes que aportan estructura en la empresa de tal forma que incluso el salario fijo, date cuenta que el salario fijo siempre es salario fijo. En los costes comerciales hay que incluir los costes de... Eso es lo que estamos hablando... Te me has ido a ver, digamos, la cuenta de explotación, ¿verdad, Roberto? Un compañero me está preguntando por los costes de salarios si son estructurales. Te estás yendo a la cuenta de explotación de la empresa. Es que son términos distintos. Es decir, aquí esto que estamos haciendo es valorar el coste del departamento comercial. Y aquí sí que incluiríamos tanto el salario global, el salario fijo, más las comisiones. Sí. ¿Vale? Mientras que si nos vamos al balance, por un lado tenemos que analizar los costes de estructura y por otro lado los costes que dependen de solo los costes, digamos, los costes comerciales. Los costes comerciales como tal solo entran, ahí entrarían solo las comisiones. Mientras que el salario fijo corresponde, como se da tanto si hay producción o no dentro de la empresa, porque es un coste fijo, se incluyen dentro de los costes estructurales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, que ojo con esto. Es decir, aquí lo que estamos analizando es el coste del departamento. Que es lo que aporta con respecto a lo que nos cuesta. Y que tenéis en cuenta, pues, todo este conjunto de costes que muchas veces no se tienen en cuenta y que realmente, pues, también depende del departamento comercial. Sobre todo los costes de personal indirecto, que parece que no es un personal que trabaja directamente con el departamento comercial. Pero sí, porque los directores comerciales que no trabajan con los clientes, evidentemente su salario se imputa al departamento comercial, pero a veces los administrativos no. ¿De acuerdo? Y, bueno, luego, una vez que hemos analizado los costes, pues, vamos a entrar a ver lo que es la rentabilidad del departamento comercial. El departamento comercial junto con el de marketing, daros cuenta que os he dicho al inicio de la sesión que están incluidos dentro del departamento de marketing, son los que intentan atraer el conjunto de ventas, pues, de la empresa. Y también, pues, aportan un conjunto de beneficios. Aparte de las ventas, pues, también impactan directamente en la imagen de la empresa, ya que realmente, pues, actúan como representantes de la propia empresa en el mercado. Gestionan a los clientes. Realmente, pues, es el que se encarga de adquirir nuevos clientes y de tratar de que los nuevos clientes que ya tienen, pues, intentan fidelizarlos a fin de incrementar, pues, ese volumen de ventas por parte de cada uno de los clientes. Optimizan el servicio, de tal mente que, como también conocen en profundidad, pues, cómo funciona tanto la empresa a nivel interno y cuáles son las necesidades en el mercado, pues, intentan mejorar lo que es el proceso de comercialización, los tiempos de entrega, los servicios, pues, venta, la logística, etcétera. Lo que realmente, pues, lo que está tratando es de optimizar el servicio a los clientes, es decir, adaptarlo un poco a las necesidades de los mismos. Intentan minimizar la financiación a los clientes. Intentan colaborar también en el proceso de cobro de las ventas realizadas y de tal forma, pues, que tratan de negociar también sobre los periodos de pago, con lo cual, pues, intentan mejorar la tesorería de la empresa a fin de ingresar cuanto antes en dinero, ¿de acuerdo? Y también, pues, ayudan a adecuar la oferta a la demanda. Como son los que están realmente en el mercado, pues, son capaces de ver cuál es la evolución del mismo, ven la competencia, analizan cuáles son los precios de los competidores, analizan los productos de la competencia, porque realmente, pues, comparan. Y también, pues, lo que nos permite es, digamos, mejorar la oferta de la empresa, las necesidades de los clientes, adecuando una mejor oferta a la demanda realizada. ¿Alguna duda sobre los beneficios? Es decir, no solo implica vender, sino también que repercuten en otra serie de beneficios por parte de la empresa. Y ahí que es muy importante su gestión adecuada, ¿de acuerdo? Porque no solo impactan directamente en las ventas, sino en otro conjunto de aspectos que también hay que considerar. ¿Vale? ¿Todos los puntos claros? Perfecto. Pues, tened en cuenta estos aspectos. El siguiente aspecto que vamos a analizar es, dentro de la previsión de las ventas, lo que es la gestión de la política de ventas. Tened en cuenta que eso ya depende de cada una de las empresas, del sector, del tamaño y de las características propias de cada negocio. Entonces, existen dos opciones, en cierto modo. Por un lado, serían las que utilizan muchas empresas, son las de centralizar la política de ventas, de tal forma que garantizan que todas las empresas, todos los comerciales se van a adaptar correctamente, pero a veces puede resultar ineficiente. En el curso, veis que hay distintas formas de estructurar el departamento comercial, que básicamente es por productos, por servicios o por distribución geográfica. Y de ellos, pues, una administración, o sea, digamos, una combinación entre estas opciones. Pues, en función de cómo tenga estructurada el departamento comercial, pues, a veces conviene o centralizar la política de ventas, de tal forma que todos los departamentos funcionen de forma similar, o a veces, sobre todo, pues, cuando hablamos de esa distribución geográfica, pues, digamos, hacer directores territoriales para cada red, de tal forma que cada director territorial toma sus propias decisiones en cuanto a su política de ventas, de acuerdo a las características del cliente o del mercado en el que ellos trabajan. De acuerdo, entonces, o una forma centralizada o una forma descentralizada. De acuerdo, es decir, tenemos estas opciones de gestionar la política de ventas. O lo centralizamos o lo descentralizamos. Va a depender, es decir, se va a depender del tipo de empresa. Al final del curso se os va a evaluar a través de un caso. En el caso se os va a plantear, pues, cuál puede ser, digamos, el departamento comercial más idóneo. Lo tenéis que justificar, es decir, no hay ninguna pregunta, o sea, no hay ninguna respuesta correcta única. Es decir, mientras esté bien justificado, todo vale. Entonces, tener en cuenta ese aspecto. Es decir, que tener en cuenta que podéis centralizar, descentralizar, y luego ahí, digamos, estructurarlo en función de lo que creáis mejor, y después, pues, también establecer los determinados modelos que, bueno, pues, también tenéis, digamos, reflejados dentro de la documentación del curso. ¿De acuerdo? En este sentido, tener en cuenta este aspecto. Entonces, una vez que ya tenemos, digamos, determinada cuál es la política o la forma de gestión de nuestro departamento comercial, pues, digamos, también vamos a calcular esa previsión de ventas del departamento. Entonces, ¿cómo se puede calcular? Pues, desde arriba abajo, desde abajo arriba. ¿De acuerdo? Básicamente, esos son los aspectos, es decir, de la dirección hacia abajo, o, digamos, intentando que participen también los comerciales de los niveles inferiores, digamos, de la estructura organizativa de la empresa. En este sentido, pues, tener en cuenta, pues, que existen los métodos de previsión manual, que existen desde las direcciones a las unidades territoriales, y los métodos de previsión manual de abajo arriba. ¿Cuál es mejor? Pues, depende del tipo de empresa, es decir, de tamaño y, digamos, del sector en el que trabajen. Los métodos de previsión manual, pues, lo que se hacen es que se aplican desde la dirección a las unidades territoriales, sin tener en cuenta, digamos, que opinan cada una de ellas, lo que, bueno, pues, a veces se hace desaconsejable porque muchas veces no tienen en cuenta las opiniones de los clientes. Y, para ello, pues, entonces, eso sería lo que es de la dirección hacia arriba. Mientras que hay una intermedia que lo que hacen es, digamos, negociar. En este sentido, lo que se hacen es, digamos, se imponen de arriba a abajo, es decir, desde la dirección, lo que se hacen es marcar un entorno en el que, pues, se marcan unos objetivos generales donde más o menos se quiere mover la compañía en cuanto a crecimiento, mantenimiento de clientes, mantenimiento de ventas, etcétera. También van a influir un poco las inversiones que vayan a realizar dentro de las empresas y que quieran, digamos, hacer una recuperación de las mismas. Y con esta información, digamos, que las unidades de abajo, es decir, la estructura organizativa más inferiores, los niveles más bajos de la estructura organizativa comercial, pues, digamos, hacen sus previsiones. Es decir, un poco teniendo en cuenta los objetivos de arriba, ellos hacen sus previsiones. Y es una negociación entre, digamos, los niveles inferiores con los niveles inferiores. Entonces, ellos les realizan una propuesta, entonces, la dirección realmente lo que va a hacer es realizar un conjunto de ajustes que crean convenientes y, bueno, pues, los vuelve a trasladar hacia abajo. Y con estos datos, pues, realmente cada una de las unidades territoriales, pues, digamos, ratifica sus posibles previsiones de ventas. Es una negociación realmente, es decir, con... ¿Entendido? Es decir, esto es lo más... Lo idóneo porque realmente estamos teniendo en cuenta, digamos, a los comerciales que son los que realmente están trabajando con los clientes. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que los métodos en CIFAC realmente son consensuadas, tienen en cuenta esa información de campo y también, pues, que tienen en cuenta, pues, quienes implantan. Inconveniente, pues, cuál es, que normalmente, pues, es un proceso más largo porque conlleva un proceso de negociación. ¿Vale? Pero, bueno, lo veis, en este gráfico se ve bien. ¿Vale? ¿Alguna duda? De momento, no. Vale. Pues, ahora vamos a pasar a... ¿Cómo se ajusta una red comercial? Bueno, en otras sesiones, pues, se ve exactamente, pues, cómo se puede dimensionar las estructuras comerciales. Es decir, como os he dicho, pues, se calcula por el método simple o, bueno, pues, o por otros métodos. Una vez que ya tenemos, digamos, ajustado a nuestra red comercial, lo que vamos a intentar con este ajuste de la red comercial es maximizar o, digamos, hacerlo más efectiva esta red comercial. Es decir, adaptarlo realmente a las necesidades de la empresa con el fin de hacerlo lo más eficientemente posible. Vamos a intentar maximizar esta red de ventas a fin de intentar maximizar las visitas que tienen que realizar y también minimizar sus costes. Entonces, bueno, tened en cuenta que en los costes de las ventas, los elementos que, en los costes, pues, intervienen un conjunto de costes. Lo que pasa es que el ajuste de la red comercial lo vamos a ver a través de un ejemplo. Una vez que, bueno, tenemos estructurada esa dimensión de nuestro departamento comercial, lo que vamos a hacer es asegurarnos que optimizamos esas actividades y las composiciones. El proceso realmente es un proceso de ajuste de la red comercial. Es decir, esto no se realiza en un día. Es decir, se tarda en realizar un determinado periodo de tiempo, pues, para ver un poco realmente cuál es el número de clientes que hay en cada uno de los vendedores y luego, pues, para intentar ver exactamente cuáles son los clientes que tiene la empresa, cuáles les interesan, cuáles les interesa mantener, etcétera. A ver, es decir, adquirir nuevos clientes, etcétera. Entonces, una vez que tenemos ese número de clientes, partiendo de ese número de comerciales, pues, vamos a ver cómo se debe de reajustar. Tenemos una primera fase que, bueno, es un proceso de ajuste de la red comercial se realiza en tres fases. Tenemos primero una fase de primera aproximación, una fase de rentabilidad y una fase de reestructuración de la red de ventas. Entonces, en la primera fase se estima el número de vendedores por las cargas de simples o por las cargas de trabajo que se necesitan para cubrir esas necesidades. Y aquí lo que vamos a proponer es un método que es muy sencillo y que nos van a ayudar en los cálculos en el sentido de que está basado entre el número de visitas previstas a los clientes frente al número de visitas posibles que un vendedor puede realizar. Entonces, si suponemos que tenemos, aquí por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Suponemos que tenemos una empresa que tiene 1.850 clientes y que la frecuencia de visitas a cada cliente es cuadrivestral, es decir, que los visitamos tres veces al año. El número de visitas diarias por vendedor que puede realizar máximo es de siete. Y el número de días útiles al año por vendedor son 200. Entonces, con estos datos podemos calcular el número de visitas que puede realizar la empresa con respecto a los vendedores que tienen, que es muy sencillo, es multiplicar 200 visitas que tiene un vendedor por los siete días que realmente, o sea, por las siete visitas diarias que puede realizar. Entonces, como máximo, un vendedor, en lo que es este departamento comercial, puede realizar 1.400 visitas. Y luego tenemos que analizar cuáles son las visitas necesarias por parte de la empresa. Es decir, decimos que tenemos una cartera de 1.850 clientes por tres visitas que tenemos que hacer a cada uno de ellos al año, tenemos 5.500 visitas que son necesarias. Entonces, si los vendedores, si un único vendedor puede realizar realmente 1.400 visitas, entonces dividimos las visitas que necesitamos de toda nuestra cartera de clientes entre el número de visitas que puede realizar un vendedor, con lo cual, digamos que esta empresa necesitaría 4 vendedores. ¿Lo veis claro? Es decir, se calcula en el número de visitas previstas con respecto a la cartera de clientes que tiene la empresa y con respecto al número de visitas que puede realizar cada vendedor y se divide. Esto es un poco relativo porque luego, como veréis en otras, como veréis, se puede complicar. Lo he puesto en lo más sencillo. Realmente, los clientes, no todos los clientes requieren el número de visitas el mismo. Va a depender del tamaño de clientes, de si son estratégicos o si son grandes clientes o si son pequeños clientes. Es decir, a los clientes estratégicos normalmente se les dedica más tiempo comercial. Entonces, realmente, luego veremos cómo se puede estructurar nuestra cartera de clientes. Pero, bueno, basado en este momento muy sencillo, una vez que tenemos una red comercial, necesitamos esos 4 posibles clientes. Al cabo del tiempo, por ejemplo, un año, tendremos que analizar otra vez nuestra red comercial. Y aquí lo que nos suele ocurrir es que ha habido clientes que realmente van a realizar compras o que no hayan realizado ninguna o que, digamos, su cuota de compra sea muy alta o que sea muy baja. Entonces, en función del tipo de clientes, la empresa va a decidir qué cartera de clientes va a mantener o cuál puede incluso llegar a abandonar. Entonces, si hay clientes que no han comprado ninguna compra, pues se puede decidir eliminarlos de la cartera de clientes, pues no malgastar el tiempo de los comerciales. Pero puede ocurrir que no hayan comprado, pero porque sean estratégicos y nos atraigan a posibles nuevos clientes, pues puedan que nos conviene mantenerlo, ¿vale? Y habrá clientes que, digamos, la frecuencia sea la idónea o otros habrá que reajustarlos. Y habrá clientes nuevos a los que también hay que tenerlos en cuenta dentro del modelo. Entonces, una vez que la empresa ha hecho este análisis de rentabilidad o esta reestructuración, pues hay que reestructurar nuestra red comercial. Y, bueno, simplemente calcular, es decir, esto es la cuenta de la vieja realmente. Es decir, no tiene mayor complicación que multiplicar, sumar y ya está. Es decir, entonces, lo difícil de las empresas es realmente hacer esta labor de reestructuración o de rentabilidad. Es decir, ver exactamente cuáles son los clientes que pueden, para no equivocarse, digamos, pues realmente decidir esas cuestiones de decidir la frecuencia de las visitas o si se eliminan o si se mantienen, etc. Entonces, un ejemplo, pues que se eliminen de nuestra anterior red 50 clientes, que se hayan conseguido 100 nuevos clientes a los que se van a visitar en el mismo régimen de visitas que veníamos desarrollando, es decir, 3 visitas al año, que a 250 clientes se les consideren estratégicos y se les aumenta la periodicidad a 4 visitas al año, que a 100 clientes estratégicos se les aumente la frecuencia hasta una periodicidad de 12 visitas al año y que al resto de clientes continúan con el mismo tratamiento y, en este caso, pues tengan el mismo número de visitas. Calculamos el número de visitas necesario, que serían 9.400 visitas, y volvemos a dividirlo entre el número de visitas máximos que puede realizar la empresa. Y, en este caso, pues la empresa, con estas previsiones que va a realizar a futuro, pues realmente va a necesitar, ahí hemos dicho que teníamos 4 comerciales y ahora va a necesitar 7 comerciales, con lo cual va a tener que contratar 3 vendedores más, ¿de acuerdo? Esa es la reestructuración, porque hacemos una previsión de las posibles, de la posible cuota de clientes que vamos a necesitar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre este método? De otra manera, si ahora no surgen dudas y cuando estéis analizando la documentación os surge, bueno, pues a través de la plataforma me podéis preguntar, ¿vale? Tanto con las dudas que os surjan de la documentación teórica, bueno, que de cualquiera, o incluso en el caso final. A ver, un compañero me pregunta que lo que veo yo es que esto no se puede aplicar a todos los sectores preiguales, exactamente. Esto va a depender del tipo de la empresa, del tamaño, etc. Por ejemplo, en una empresa industrial, la cual tiene pocos clientes, alguno de ellos puede no comprar en un periodo, pero no por eso lo podemos eliminar exactamente. Es decir, lo difícil, lo que te decía, no es calcularlo, porque realmente es sumar y multiplicar. Lo difícil es, digamos, decidir con qué clientes te quedas y cuáles son interesantes. Es decir, porque en un momento dado podemos llegar a eliminar un cliente que ahora no nos está comprando, pero que en un futuro nos va a comprar. Entonces, sopesar cuáles son los costes comerciales de los que nos repercutan en el posible beneficio. ¿De acuerdo? Está claro. Es decir, no todas las empresas son iguales y ahora veremos cómo son los distintos métodos de clasificar los clientes, ¿vale? Para que sepáis exactamente cómo se deben estructurar dentro de las empresas. Y bueno, pues una vez que... Uy, voy a decir no pasar porque no hay más. Bueno, tener en cuenta que la estimación de los costes de las ventas, pues se debe hacer una previsión de los costes de la fuerza de ventas, pues teniendo en cuenta todos los elementos que intervienen en ellos. Es decir, en este caso, pues el número de vendedores que hay dentro de la fuerza de ventas, las categorías de las fuerzas de ventas, perfiles, salarios, comisiones, el personal indirecto, los gastos de actividad comercial, las remuneraciones de salario fijo, las comisiones, las primas, las remuneraciones en específico de los beneficios sociales, que también suponen un coste dentro de esta red de ventas, ¿vale? Entonces, una vez que realmente pues ya hemos dimensionado nuestra estructura comercial, pues debemos de saber cómo se ha de controlar esta actividad comercial. Es muy importante, pues por parte de los directores comerciales, desarrollar esta labor, pues es decir, la de controlar la actividad comercial. La dirección comercial, pues realmente tiene que conocer, pues cuáles son los posibles resultados o rendimientos del desempeño y tanto así como la productividad del departamento de la red comercial y establecer su relación con la cartera de clientes. Y existen herramientas en las que pues nos permite, pues digamos, comparar, digamos, las previsiones que se realizan dentro del departamento comercial con respecto a la información que realmente pues se está dando cuando se está en el mercado. Es decir, hay que contrastar y ver si nuestras previsiones, digamos, se están adaptando a la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, el departamento comercial realmente controla pues esos objetivos de los comerciales. Existen distintas metodologías. Nos vamos a centrar en una de las dos más conocidas, que es la tendencia anual móvil y el gráfico en Z. Y bueno, pues aquí luego pues también tenéis dentro de la documentación, pues un análisis global, análisis por productos, análisis por canales. Es decir, que dependen de los canales de distribución, análisis de territorios y ventas. Y lo que sí que voy a entrar es un poco a este análisis del ABC, que bueno, se utiliza en distintos ámbitos, pero que lo vamos a centrar en el departamento comercial pues para, digamos, clasificar los clientes y que sepáis exactamente cómo se clasifican, porque este buen análisis ABC no se debe pues para clasificar los clientes, para clasificar costes, para clasificar inversiones, etc. Luego veréis exactamente en qué consiste, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a centrar en la tendencia anual móvil, que lo que trata es de recoger la suma de las ventas reales de los 12 meses, pero no solo de los, no solo de los 12 meses reales del año natural, sino que independientemente del año, pues intentamos calcular esta tendencia, es decir, recoger la suma de las ventas de los últimos 12 meses con el fin de ver las posibles desviaciones y ver exactamente, pues a lo mejor las distintas, digamos, estacionalidades de las ventas de los productos. Y ver exactamente si los podemos llegar a corregir. Lo ideal es que todas las empresas no tengan estacionalidades, sino que vendan mucho en todos los periodos del año. Así, la tendencia anual móvil, pues normalmente nos permite, nos va a proporcionar lo que es el acumulado anual de las ventas el más actualizado posible, es decir, que lo que no hace es coger desde enero a diciembre, sino que coge los 12 meses anteriores. De tal forma, pues que vamos viendo la posible evolución. 2.000, pues 2.000, ¿sabes? Vamos viendo, pues, 4.100, 6.000, 8.100, etcétera. Es decir, y luego empezamos dentro del mismo periodo para ver exactamente cuáles son las posibles desviaciones. Aquí sí, algo, por ejemplo, de 24.640 ha pasado a 24.540, que no es un salto muy grande. El siguiente mes, pues vuelve a hacer más o menos un muy similar, ¿de acuerdo? Entonces, la tendencia anual móvil realmente nos está recogiendo la suma de las ventas reales del periodo de 12 meses, pero que no coincide con ese año natural, teniendo en cuenta ese aspecto. Y realmente lo que nos está haciendo es proporcionar un acumulado de las ventas de tal forma que podamos ver las posibles desviaciones en un determinado periodo, ¿de acuerdo? Y luego, la siguiente forma de controlar la actividad comercial puede ser a través del gráfico en Zeta. Y aquí lo que hacen es ver los datos de ventas mensuales, ¿vale? Los datos de ventas mensuales, el acumulado de los meses a lo largo del año, es decir, enero-febrero, enero-febrero-marzo, enero-febrero-marzo-abril, enero-febrero-mayo. Y lo que hace aquí tener en cuenta es la tendencia anual móvil, es decir, calcula la tendencia anual móvil de los 12 últimos meses. Lo que forma en este caso los gráficos Zeta es un gráfico que recibe ese nombre por la forma que realmente suele tener, es que es una figura Zeta, de ahí su nombre. Entonces, los gráficos Zeta realmente se construyen teniendo en cuenta un año natural y a partir de esas tres medidas, por un lado calcula las ventas mensuales, es decir, es lineal con variaciones según la estacionalidad en los meses. Y luego tiene en cuenta el acumulado de los meses del año, representante en esta línea que es ascendente. Y por último tiene en cuenta la tendencia anual móvil, que es la suma de los meses actuales y los 12 meses anteriores. Y que realmente no tiene por qué coincidir con el año natural, se representa con una línea más o menos estable, desde la forma que veremos exactamente si hay, digamos, desviaciones. Entonces, la forma de este gráfico, pues, recibe, pues, tiene esa forma, en forma Zeta. Y, bueno, pues, las ventajas que ofrece es que ofrece una información que realmente es actual, es decir, y está contrastada con el año anterior de recogida también, y permite, pues, prever cuál puede ser el posible cierre del ejercicio. Y esto, pues, permite, pues, tomar acciones correctivas para cuando, pues, con la empresa crea que se han desviado de sus posibles previsiones. Y, bueno, pues, otros análisis, como os decía, pues, sería, pues, por ejemplo, un análisis global, que lo que hace es ofrece información en determinados periodos, que pueden ser mensual, semanal, fincional, en función de lo que la empresa establezca, y comparándolo con otros datos anuales, es decir, o con respecto a otros periodos determinados, con datos reales y con previsiones y teniendo también los porcentajes. Y, bueno, pues, productos, pues, se analizan por productos, por canales, como decía anteriormente, pues, en función de los canales de distribución, es decir, y, bueno, pues, por territorios que existían, por zonas geográficas. Y esto sería, realmente, pues, lo que es el control de la actividad comercial. Lo analizamos, pues, a través de estas herramientas. La tendencia no al móvil y el gráfico Z. ¿De acuerdo? Son las más conocidas. ¿Alguna duda? Sobre estos... Ninguna. ¿Roberto? No, lo tengo claro, pero me resulta difícil de aplicar a las empresas industriales. ¿En qué sentido, Roberto? Empresas industriales son empresas de fabricación. En cierto modo es más sencillo, es más difícil de aplicar los servicios, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Los servicios industriales, perfecto. Bueno, cualquier duda que os vayan surgiendo me la podéis ir preguntando. Es decir, yo en la plataforma estoy disponible. Entonces, intento responder lo más rápido posible. O sea, lo habitual es que a lo largo del día en que me preguntéis, o como mucho al día siguiente, pues, suelo contestar. Si veis que no contesto es porque a lo mejor se me ha pasado el correo. Entonces, por favor, me volvéis a preguntar. Que yo, entonces, estaría más... O sea, es raro, ¿eh? Pero a veces me ha pasado. Entonces, por si acaso, yo os digo. Me preguntáis. Y luego, pues, otro de los métodos, pues, también para controlar esta actividad comercial sería el modelo ABC. También nos sirve, pues, para clasificar los clientes. Esta es una herramienta que la trato en varias sesiones porque es muy importante. Es decir, está muy bien saberla controlar porque nos permite, digamos, analizar diversos aspectos de la actividad empresarial. En este caso, si lo aplicamos a los clientes, bueno, el análisis del modelo ABC es un análisis que lo creó Vilcredo Pareto, que es un sociólogo y matemático italiano, y que lo que nos permite es comparar entre curvas que sean homogéneas. Él, digamos, estableció una ley que se conoce como la ley de Pareto, en el que se dice que el 80% de la mayor contribución de los elementos suelen provenir de un 20%. Es decir, que mientras que el resto de elementos, es decir, el otro 80% apenas aporta mucho. Es decir, que contribuyen a una pequeña medida, suponiendo realmente, además, un mayor costo. Es decir, que realmente, si estamos analizando clientes y lo analizamos desde el punto de vista de la facturación, que es lo más general, nos viene a decir que, nuevamente, el 80% de la facturación de la empresa suele provenir de un 20% de la clientela. ¿Vale? Mientras que el otro 20% de facturación proviene del 80% de los clientes. Daros cuenta de la importancia de este modelo. De ahí que sea muy importante, digamos, saberlo aplicar correctamente y ver si realmente, si esta ley se nos cumple dentro de nuestras empresas, pues con el fin de, digamos, atender a estos clientes que son estratégicos para la empresa de una forma más idónea y correcta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula el método ABC? ¿Le conocíais el método ABC? Sí, perfecto. ¿Probeto le conocía? ¿Daniel? Sí, también lo has visto. Bueno, pues, bueno, en este caso lo que se hacen es ordenar por orden de facturación, lo calcula el porcentaje con respecto al valor total, se calcula el porcentaje acumulado y luego es, pues, ver exactamente dónde se establecen, pues, cuáles son los distintos puntos de corte. Es decir, entre la clasificación, los clientes de tipo A, los clientes de tipo B y los clientes de tipo C. Esto es lo que realmente, pues, es el modelo ABC. Es decir, que no, es bastante sencillo de calcular y también, digamos, aporta mucha información a la empresa. ¿Alguna duda del mismo? Cuando lo habéis calculado, se cumple. No nos cuenta que esto es muy importante en la red comercial, es decir, de ahí que se, digamos, lo vemos varias veces. Si tenéis todo claro. Perfecto. Bueno, pues, en este sentido, daros cuenta que a lo largo de la sesión hemos visto lo que es el rendimiento del departamento comercial en cuanto a sus ingresos y sus beneficios y sus costes. También hemos visto cómo se puede reajustar y, por último, hemos visto cómo se debe controlar esa actividad comercial. Con esto habíamos terminado la sesión. Si tenéis alguna duda, pues, os insto a que me la preguntéis a través de la plataforma. Y, bueno, siempre termino con una frase, en este caso es una de Peter Brackett, que, bueno, viene a decir que si confías demasiado en el poder del trabajador, corres el riesgo de anarquía, pero, sin embargo, si confías demasiado en el comando, en el control, sacrificas la creatividad. El truco para los administrativos es determinar metas a largo plazo, pero al mismo tiempo permitir a los empleados que trabajen formas para la abstención de esas metas. Entonces, pues, daros las gracias por haber estado conmigo a lo largo de la sesión de hoy. Y si tenéis alguna duda, pues, os vuelvo a reiterar que, por favor, os ponéis en contacto conmigo. Y tanto si son cuestiones teóricas de la materia que estéis analizando, como si realmente, pues, es del caso final. Es decir, yo prefiero resolver las dudas del caso final que luego corregirlas, ¿vale? Los fallos que podáis cometer. Entonces, muchas gracias. Y, pues, gracias y que tengáis buena tarde. Venga, hasta luego.